¿Se puede? Espe, pasa. ¿Cómo te encuentras? Me duelen los puntos, pero bien. ¿Qué pasa? Alicia, fue mi arma la que te hizo esto. No fui capaz de evitar que Tocaret me la arrebatara. Yo soy la culpable de que te haya pasado esto. Entiendo que estés furiosa conmigo, que estés enfadada, que... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Espe? Tocaret quería matarme. Si no hubiera sido con tu arma, habría sido con la del vecino o con un cuchillo de cocina. No. Seguro que otro no se hubiera dejado quitar el arma. Soy un desastre de policía. No, no. Mírame. Eres una excelente policía. Una buena persona. Gran compañera y... mi mejor amiga. Y no... No voy a permitir que... que te culpes por las acciones de... de un psicópata. Entonces... ¿Me perdonas? No tengo nada que perdonarte. Perdón. No voy a permitir que te acceder. No voy a vivir. No voy a vivir. Sí, pero vas a vivir.